¿Qué es el plan para la estabilidad económica? Un nuevo factor de corrección. El segundo factor de corrección que vamos a ir combinando con las 11 líneas de manera continua. Yo pido al gabinete en las próximas horas y en los próximos días, bueno, explicar muy bien y activar todo el factor de corrección. Y el elemento vital del factor de corrección para fijar otro conjunto de elementos de la economía es el valor de la unidad de cuenta y del petro. He decidido, arrancando el año, para dinamizar en esta lucha tremenda contra los factores de la guerra económica, colocar el valor de la unidad de cuenta, el petro, en 36.000 bolívares soberanos que se adapte más allá del ataque que hemos recibido, lo cual implica que el salario mínimo nacional estará en medio petro, 18.000 bolívares soberanos para la clase trabajadora de Venezuela. En consecuencia, comienza el proceso inmediato a partir del 15 de enero, mañana mismo, comienza el proceso de adaptación automática. Le damos Enter a la adaptación inmediata, automática, justa, solidaria y socialista de todas las tablas salariales del país, de los trabajadores, de la administración pública, de los maestros, las maestras, los militares, los policías, los bomberos, etc. Toda la administración pública, todos los trabajadores del país y asumimos el apoyo al sector privado que venimos apoyando, al sector de la economía social. Bueno, continuamos este programa especial. Usted escuchaba al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde la Asamblea Nacional Constituyente en su memoria y cuenta. Pero venimos a hablar, como él lo mencionaba ahí, del aumento salarial año 2019, un nuevo aumento de 18.000 bolívares soberanos. Para hablar de este tema, me acompaña el ministro del Proceso Social del Trabajo, ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate. Gracias por haber venido a este programa especial y comenzar por ahí. ¿Cómo califica usted esta medida que ha tomado iniciando el año, sabiendo de una dura guerra económica, el presidente Nicolás Maduro, de un nuevo aumento salarial a 18.000 bolívares soberanos? Bueno, primero, quiero dar un saludo a todos los usuarios y usuarias venezolanas de televisión. Creo que es un hecho importante, ¿no? Comenzar el año con la aplicación, como hizo el presidente, de un segundo factor de corrección en el marco del programa de recuperación económica y social, crecimiento y prosperidad, que ya viene desarrollándose en Venezuela desde el mes de agosto. Forma parte de los objetivos, de las 10 líneas que conforman, de las 11 líneas que conforman ese programa, el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Una de las líneas tiene que ver con la defensa del salario. Hay otras más, el ingreso de divisas, el plan nacional de ahorro, la expansión del petro, entre otras, la estabilización del sistema de precios, de los precios. Es una batalla que se está dando en este momento. Y la defensa del salario de los trabajadores, y yo diría más del ingreso de la familia venezolana, es una de las líneas fundamentales estratégicas del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Allí tenemos que decir que el presidente asume el segundo factor de corrección, recuérdense que el primero entró en vigencia a partir del 1 de diciembre del año pasado, en virtud del ataque furibundo que hubo por parte de sectores empresariales del país, de la oligarquía contra el bolsillo, contra el salario de los trabajadores, por el sistema de precios. El presidente habló incluso de un cohete. ¿Quién explicaba el cohete? Entonces, hay una línea de fortalecimiento de la capacidad del salario real de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es que es importante la entrada en vigencia de este nuevo salario mínimo como consecuencia del nuevo precio de la unidad de cambio, que es el petro, o el nuevo valor del petro. Que ha ido aumentando. Que ha ido aumentando. El petro comenzamos el primero de septiembre en 3.600 bolívares soberanos, 1.800 bolívares del salario mínimo. En diciembre, cuando se hizo el primer factor de corrección, el valor del petro se ubicó en 9.000 bolívares soberanos, el salario mínimo en 4.500. Y como dice el presidente correctamente, ahora, el valor del petro se estableció en 36.000 bolívares soberanos, y el salario mínimo, el nuevo salario mínimo que está en vigencia en este momento, es el de 18.000 bolívares soberanos. Bueno, a partir de ahí, hay una adecuación de todas las tablas salariales. No existe una tabla salarial, sino existe diversas tablas salariales. Bueno, hemos revisado cuando ha habido que revisar tablas salariales, ¿no? Tanto después de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria y del primer salario mínimo en el mes de septiembre, como cuando ha habido necesidad. Pero lo que estamos hablando es que cuando el salario mínimo se eleva, en este caso estamos hablando de un incremento del 300%. Usted tiene por ahí la lámina, la podemos revisar. Sí, por ahí tenemos las láminas. Si la producción la coloca, por favor. Sí, del 300%, estamos hablando en este momento, ese es el de pensiones, ¿no? Es el de pensiones, ubiquemos el de 300%. Exacto. Este... Cuando estamos hablando de eso, las tablas se van adecuando en sus distintos niveles, en sus distintos pasos. En dependencia de la labor de la que se trate, ahí tenemos el recorrido histórico, ¿no? Tenemos el primero que yo decía ahora, 1.800 bolívares soberanos en septiembre, 4.500 en diciembre, 18.000 bolívares a partir del 16 de enero de este año. Ha habido una evolución. Recuérdense que el primer paso, y hay que decirlo, y no se nos puede olvidar eso, el incremento de septiembre fue de casi 6.000%, 5.990% para ser exacto. El incremento del salario mínimo en ese momento. Luego, 180% en diciembre, y 300%, perdón, ahora, en el mes de diciembre, en el mes de enero. Perdón. Entonces hay una adecuación de todas las tablas. En esa misma proporción, no todas las tablas son iguales, hay distintas tablas salariales, tabuladores de tablas salariales. Una, el presidente se refería a la administración pública, y habló de otra, los bomberos, los policías. ¿Ya están adecuadas en este momento? ¿Hoy ya están adecuadas? Sí, sí, hay un proceso de adecuación. Incluso esta misma semana, a mí me tocó anunciar, por ejemplo, la del sector universitario, donde hubo un ajuste que hubo que hacer, porque había un cierto rezago, a partir del mes de septiembre, y se corrigió, en una discusión entre la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, el Ministerio de Educación Universitaria, el Ministerio de Planificación, nosotros, del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Un día antes lo había hecho, había hecho el anuncio, los sindicatos, el presidente de Sinafum, con relación al caso del tabulador, de la tabla salarial, del sector de la educación inicial, básica, etcétera, media. Y ese proceso se sigue desarrollando en los conceptos que habría que revisar, pero en todo caso hay una adecuación permanente. Que ya han venido haciendo. No, y además nosotros, en el Ministerio del Trabajo, desde el propio septiembre, establecimos un conjunto de alineamientos para la discusión de estos, para la atención de estos temas, para la defensa de las convenciones colectivas, para la defensa del salario de los trabajadores, con una línea fundamental. Tenemos, en este momento, una comisión nacional, que establecía en esos alineamientos, conformada por varios directores del Ministerio, que le hace un seguimiento permanente a la discusión y al desarrollo de estos temas, a nivel nacional. El tema de la discusión de los contratos colectivos, ¿cómo se maneja esa información? Bueno, en primer lugar, hay una gran cantidad de contratos vigentes, y en este momento hay un proceso de adecuación de los contratos de las convenciones colectivas vigentes, producto del movimiento del salario, la reconversión monetaria, etc. Sí, porque cuando entró en vigencia el programa y la reconversión monetaria, fue más que un tema de ponerle, de quitarle cinco ceros al Bolívar fuerte. Sobrepasó además los contratos colectivos. Exacto. Fue mucho más que eso. Fue mucho más que eso. Fue una... Se trata de un cambio estructural, lo que buscamos en la economía venezolana, que tuvo, tiene y va a seguir teniendo, un impacto muy importante en la economía nacional y dentro de la economía nacional, en el salario, en los precios, en las relaciones laborales, etc. Es decir, es un impacto a las convenciones colectivas. Entonces tenemos que dar un seguimiento permanente a las convenciones colectivas y en la medida en que estos factores empresariales que desarrollan la guerra contra la economía nacional, contra el pueblo venezolano, contra el Bolívar, contra nuestra moneda, a través de la manipulación del dólar criminal, por ejemplo, o de la especulación con los precios de manera directa, que son quienes ponen los precios, quienes elevan los precios permanentemente. Bueno, nosotros tenemos que darle seguimiento también a esas convenciones colectivas y en general a la defensa de los derechos de la clase obrera venezolana, de los trabajadores y las trabajadoras del país. El presidente Nicolás Maduro tomó una medida para proteger al pueblo venezolano, pero ¿piensa usted que también hay que proteger al pueblo venezolano en la calle? Esto hacia la guerra económica, evidente. El pueblo venezolano hay que protegerlo siempre. ¿Ok? Yo creo que el pueblo venezolano se protege de dos maneras. Hay una política de protección social del pueblo. Está una política de defensa del empleo, por ejemplo. Los niveles de desempleo en Venezuela son, a pesar de toda la guerra, han sido en todo este periodo sumamente bajos. De desocupación, ¿no? Sí, sí. Eso lo tenemos por ahí. Estamos hablando del 6%, más o menos, 6, 7%. Lo hemos mantenido a lo largo del periodo. Contrasta con otros países del continente y del mundo donde los niveles de desempleo son más altos y supuestamente tienen economías que no están sometidas a la guerra, que están sometidas a la nuestra. Sin hablar de los indicadores sociales que uno pudiera señalar, vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera. Bueno, pero tenemos, por ejemplo, tasa de desempleo bien baja, y eso es bien importante, pero además sosteniendo la calidad del empleo, 60%, 60, 61% de los trabajadores del país están en el sector formal de la economía. La gráfica que explica eso. Hay un pico muy alto, me gustaría que lo explicara. Ahí está el histórico, ¿no? El tema del sabotaje petrolero. Estamos hablando para el 2018, cerramos en 6.9. En el año 99 estábamos en 15,3% de desempleo. El pico del 2002, 2003, 2004, que es cuando se confronta toda la batalla estratégica que libramos en esos años, el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, el intento de revocar al comandante Chávez, las primeras guarimbas, las primeras jornadas de violencia, determinaron un incremento del desempleo, de la tasa de desocupación, al 19.2% en el año 2003, ¿no? Y la fase de guerra económica abierta desde el 2012 en adelante se ha mantenido, pero con una tendencia descendente, ¿no? De 8.1% en el 2013 al 6.9% en el 2018. Y nos planteamos seguirlo. Lo anunciaba el presidente en su mensaje a la Nación el pasado 14, ¿no? Lo anunciaba el presidente. Buscar para el 2025 una tendencia muy importante a la baja del desempleo. Y te refería el tema de la calidad del empleo. En la Cuarta República, con niveles, esos niveles altos de desempleo, con salarios deprimidos, la mayor parte de la población que estaba trabajando estaba en la economía, en el sector informal de la economía. ¿Qué significa eso? Cuando estamos hablando del sector formal de la economía, implica no solo salario, implica salario, seguridad social, vacaciones, un conjunto de derechos que no se tienen cuando ya está en el sector de la economía informal o en todo caso, en este caso, los garantiza, la economía lo protege, la ley y la Constitución. Y eso es muy importante, mantenerse. Pero te decía lo de la tasa de empleo, pero además de eso, lo que tiene que ver con, digamos, la universalización, por ejemplo, de las pensiones, de los pensionados. Hoy día en Venezuela, podríamos decir que el universo de personas en edad de ser pensionadas tiene su pensión. Ahora, una pensión, una pensión que es igual al salario mínimo establecido así por la Constitución y por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, si legalmente en Venezuela, en el año, por ahí cuando estaba el gráfico, en el año 99 teníamos 300 mil y tanto. Ahí tenemos el gráfico. ¿No? 300 mil y tanto, 387 mil pensionados. Ahora, eran pensiones de hambre, eran pensiones que estaban al 40%, 50% del salario mínimo de aquel momento que estaba bien deprimido además. Hoy estamos hablando de 4 millones, 800 y tantos mil pensionadas y pensionados en el país con un, con una pensión que equivale al salario mínimo. Es decir, que acaba de pasar de 4 mil 500 a 18 mil bolívares soberanos. Eso implica una defensa de la capacidad de compra del ingreso del salario de los trabajadores y de la familia. Es la defensa de los trabajadores y de la familia venezolana frente al asalto perdón, de la oligarquía por la vía de la guerra económica. ¿Es verdad eso que ante un aumento salarial se genera inflación? Así dicen algunos economistas de la extrema derecha. Sí, ahí, disculpa, ahí, eso siempre lo han dicho. ¿Ok? La, la, la burguesía siempre, por ahí, si, un criterio, un principio de la burguesía es la maximización de la ganancia y la maximización de la ganancia se logra reduciendo los ingresos de los trabajadores como una forma importante. y eso tiene diversas maneras de hacerlo. Pero una es la negación precisamente la disminución del salario de la capacidad de compra de los trabajadores y de las trabajadoras. Y generalmente cuando hay incrementos salariales y eso era así en la Cuarta República los que teníamos responsabilidades sindicales tuvimos que luchar mucho por la defensa del salario frente a la remitida burguesa capitalista y neoliberal a la que enfrentamos en todo ese periodo. la pérdida de derechos por ejemplo la pérdida del sistema de cálculo de prestaciones sociales en el año 97 por decir alguna cosa que recuperó luego el comandante Hugo Chávez de manera de manera que ese es un discurso viejo que además pudiera tener algún tipo de 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 justeza de pertinencia en una economía capitalista digamosle normal una economía capitalista normal donde que se yo el libre juego de la oferta y la demanda el sueño el sueño liberal que dejó de ser realidad hace mucho tiempo cuando se impusieron los sectores el neoliberalismo en el mundo y en general el imperialismo porque en Venezuela y en Venezuela menos hoy sometido a una guerra porque en Venezuela uno pudiera preguntarse bueno cuál es el peso que tiene el salario en los costos de producción que los costos de producción de un determinado bien de un determinado de una determinada mercancía es lo que determina su valor y su precio y el valor deriva del precio entonces ¿cuánto pesa el salario en los costos de producción? pero además de eso bueno tú me vas a decir maquinarias equipos qué sé yo todos esos factores que están allí en la producción pero resulta que y lo ha dicho el presidente Maduro el Estado te ha estado dando los dólares no ahora durante mucho tiempo ¿verdad? para eso y además de eso en este momento el gobierno y lo decía el presidente Maduro en el extracto del discurso con el que comenzó este programa nosotros el gobierno está pagando la diferencia o el diferencial del salario mínimo de modo que no existe ninguna razón como no sea la razón política ¿no? de tratar de derrocar el gobierno destruir la revolución bolivariana entregarle este país a los gringos lo que está exacto y el dólar criminal es un instrumento de eso y fíjate que es tan así el tema de los precios es tan falso el argumento de que el incremento del salario conduce al incremento de los precios que y lo del dólar también no que todos los días el dólar es un marcador ¿por qué los precios no bajaron estos días cuando bajó el dólar criminal? esta semana o la semana pasada hubo un descenso del valor del dólar criminal en el mercado en el lugar de guerra y como consecuencia de la memoria y cuenta del presidente el discurso del mensaje de la nación y entonces hay un como los precios se mantienen subiendo no han dejado de subir porque es una decisión política de sectores de la oligarquía de sectores empresariales que tienen mucha fuerza mucho poder económico en el terreno de la economía es donde la burguesía es fuerte ¿no? y es allí donde pelea y nos hace daño en el terreno político nosotros hemos avanzado muchísimo y tenemos digamos una fortaleza importante en todo este periodo vamos a realizar una pausa le voy a dejar una pregunta al aire que es conocer cómo es el tema del retroactivo hoy tengo entendido que se está haciendo el pago a los trabajadores públicos cómo es el tema del retroactivo para los pensionados en este mes de enero vamos a la pausa y regresamos con más de este programa especial no se parte bueno continuamos este programa especial dejamos una pregunta al aire el tema de los retroactivos cómo se va a cancelar eso cuándo se le va a cancelar a los pensionados al sector público cómo se maneja ese depósito que se va a hacer tengo entendido que hoy hicieron algunos hay otra orden sobre eso cuándo se va a hacer eso es lo que quiere conocer el pueblo venezolano sí, ya hoy un depósito se hizo un pago de los seis días transcurridos de la entrada en vigencia del aumento del aumento ok del incremento del salario mínimo de ese diferencial que no se había cancelado y ahora esta semana debe cancelarse lo restante del mes de enero en la administración pública por lo menos y los sectores del estado la administración pública ya se dio la instrucción de que esta semana se cancele el resto del mes de enero seguimos defendiendo el ingreso de los trabajadores y la capacidad de compra frente a una agresiva campaña de los sectores empresariales especuladores del país que siguen haciéndole la guerra al pueblo esa ha sido una instrucción del presidente Nicolás Maduro cancelar eso esta semana los pensionados de la misma manera los pensionados igual ya los pensionados cobran por supuesto el diferencial del incremento ya en la segunda quincena del mes de enero recuerden que el incremento entró en vigencia ya para esta segunda quincena y van a cobrar su diferencial de manera igual que los trabajadores activos en ese sentido en el mismo periodo hay un aumento de 18 mil bolívares soberanos pero hay productos que superan 18 mil bolívares soberanos es el salario mínimo solo el salario mínimo evidentemente hay productos que superan ese costo ¿cuál es la tarea de la nueva clase obrera? que ha tenido el presidente Nicolás Maduro que superan ese costo yo te pudiera señalar algunos que forman parte de la especulación abierta de algunas empresas algunos conglomerados empresariales industriales del país y otros que vienen de afuera porque forma parte de la guerra en la medida en que el presidente ellos se han planteado un objetivo político que es romper la unidad la conexión entre la mayoría del pueblo venezolano mayoría del pueblo venezolano y el gobierno revolucionario y la dirección de la revolución por supuesto que ellos siguen atacando ahora nosotros vamos a seguir defendiendo el ingreso y el salario de los trabajadores es decir nosotros no vamos a aceptar por ejemplo en el caso del ministerio del trabajo que ninguna empresa nos venga a decir que está pagando salario mínimo a los trabajadores violando la convención colectiva que tienen porque hay empresas que reciben el diferencial se agarran el diferencial y siguen pagando eso si pagan a todos los trabajadores un salario mínimo y son sectores empresariales y nosotros estamos enfrentando a eso de manera muy contundente por parte del ministerio del trabajo esta acción impacta a cuantos trabajadores cual acción la de el aumento del salario mínimo no a todos los trabajadores del país a todos los trabajadores del país claro en el caso del sector privado hay empresas que tienen convenciones colectivas ok que algunas están por encima con muchas con bastante y algunos trabajadores muy por encima de estos ingresos en el caso del salario mínimo y ahí se va haciendo una adecuación por eso te decía que nosotros tenemos un seguimiento permanente a través de una comisión nacional nosotros vivimos en un permanente diálogo con sectores empresariales con trabajadores organizaciones se puede hacer ese diálogo con ese sector empresarial que a través de los precios elevados ataca al pueblo venezolano bueno nosotros nosotros tenemos un proyecto político democrático que implica el diálogo con todos los sectores y un diálogo permanente una política que implica dialogar para llegar a acuerdos en la medida en que nuestro estado sea democrático social de derecho y de justicia va a seguir siendo así ahora bien también implica la utilización de la ley eso lo ha dicho el presidente Nicolás Nicolás Maduro es diálogo y es la aplicación de la fuerza de la ley para aquellos que no respetan los diálogos los acuerdos y lo que establece la constitución y las leyes ahora es un proceso donde el gobierno está acompañado del pueblo de los sectores populares de la clase obrera de los consejos de la organización popular de los consejos comunales las comunas las organizaciones sociales que existen en nuestra comunidad de las organizaciones sindicales entonces nosotros tenemos que ir avanzando en un proceso en el cual y cuando te digo esto lo estoy diciendo porque ya hemos comenzado a dar pasos en ese sentido los dimos en diciembre perdón en enero ahora antes de el 9 de enero que es una articulación que aprobamos en el congreso constituyente de la clase obrera el año pasado que es la articulación de los CPT las comunas en un papel fundamental claro los CPT las comunas y los CLAP en función productiva por una parte pero también en función de fiscalización desde la producción hasta la comercialización porque mientras nosotros vigilamos o intentamos corregir con aciertos y con limitaciones solo en el terreno de la comercialización resulta que la distorsión viene de atrás porque en la comercialización estamos al final de la cadena de la cadena de no solo de producción sino de todo el proceso que conduce desde la fabricación del producto hasta su venta entonces ahí los trabajadores juegan un papel importante los consejos productivos de trabajadores que también vamos este año a un plan de expansión de los consejos productivos de trabajadores ¿a cuántos? bueno tenemos en este momento 1028 a nivel nacional logrados en este último periodo tenemos una meta modesta pero que creo que vamos a superar estamos hablando de 300 más este año y la vamos a superar con una razón los CPT hasta ahora están concentrados en los tres motores que conforman motores productivos que conforman la gran misión de abastecimiento soberano es decir agroindustrial perdón agroalimentario farmacéutico e industrial de los artículos de higiene y aseo ahora nosotros aprobamos una expansión y el presidente Nicolás Maduro así lo lo consideró y lo aprobó también una expansión de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras a todos los sectores de la economía de modo que nosotros hoy no tenemos CPT en el sector petrolero por decir uno pero tenemos las brigadas operativas productivas socialistas que están desarrollando la micromisión para elevación de la producción petrolera no tenemos en la petroquímica pero tenemos la vanguardia operativa también productiva socialista que está desarrollando la micromisión milagro petroquímico y así en distintos sectores vamos creando esa organización que es fundamental ¿Cree Eduardo Piñata y el ministro Eduardo Piñata en los precios acordados? Los precios acordados son una necesidad y es una modalidad para desarrollar la política de precios del Estado venezolano que implica acuerdos en elementos fundamentales de la economía en artículos de alto consumo de la población sobre todo te repito en el sector alimentario en el sector farmacéutico donde se han desarrollado los precios ahora implica el respeto de los precios acordados y ahí vuelvo a lo que te decía anteriormente el respeto de los precios pasa no solamente porque los empresarios los respeten sino porque el pueblo organizado y por supuesto nosotros gobiernos juntos hagamos respetar esos precios es una batalla que se está librando porque repito esta es una economía que está sometida a una guerra por parte de los enemigos de la patria que quieren destruir entonces es una batalla que tenemos que dar permanentemente lo otro sería un acto de imposición y entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de otro tipo o de otro carácter de la revolución lo que tenemos en la vida del diálogo para seguir defendiendo los precios y seguir defendiendo los intereses del pueblo ahora paralelamente a esto y esto hay que decirlo en la medida en que nosotros avanzamos con política de precios buscando la estabilidad por eso te hablaba al principio de 10 líneas de 10 líneas es decir de 10 líneas la recuperación de la producción petrolera es una línea fundamental claro la recuperación y el avance es una economía productiva entonces la recuperación de la producción petrolera y el gobierno está trabajando arduamente en el establecimiento de esa política ¿no? con nuestra empresa petrolera con el establecimiento de 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 acuerdos de empresas mixtas etcétera eso es en función de elevar la producción petrolera y la producción petrolera se nos convierte a nosotros en un pivote del resto de los sectores productivos implica que nosotros con la producción petrolera la producción de minerales importantes que tenemos tengamos producción de divisas suficientes para derrotar al dólar paralelo y por esa vía imponer la vía de los precios por la vía de la economía ¿cuáles serían las tres líneas de acción para derrotar la inflación? una producción esa es una línea fundamental la producción diversificar la producción hay que dar pasos importantes y necesarios en este momento elevando la producción petrolera el reto del millón de barriles adicionales ¿pero no seguiríamos un modelo rentista petrolero? no pues que nosotros somos un país petrolero nosotros vamos a ser un país petrolero mucho tiempo ahora el petróleo como pivote para el desarrollo de los otros sectores de la economía es lo que nos hace una economía productiva nosotros no vamos a dejar de producir petróleo porque nosotros tenemos reservas petroleras para 200 años y esa no la vamos a dejar en el subsuelo tenemos que sacarla producir en función de que sirva el desarrollo de la economía nacional al desarrollo de la prosperidad de la patria hacer una economía diversificada y productiva pasa hoy eso por precisamente usar el petróleo como una plataforma eso es un elemento importante en segundo lugar bueno en el caso del desarrollo de la política de precios acordados el respeto a los precios acordados y en tercer lugar que todo eso nos permita a nosotros un saneamiento de la economía en la cual por ejemplo no existe un dólar criminal sino que existe un sistema cambiario sano eso implica una economía sana para derrotar esa hiperinflación son algunos de los elementos que creo que están planteados en el terreno de la economía y todo esto es posible solo primero porque tenemos una revolución y tenemos un gobierno revolucionario y un presidente chavista y en segundo lugar con el concurso de la clase obrera y de todo el pueblo venezolano cuando se hace un aumento de salario mínimo un aumento salarial ¿aumenta también el déficit fiscal? no necesariamente el déficit fiscal depende de muchos factores nosotros lo que estamos tratando es de que impedir la emisión de dinero inorgánico para ir reduciendo el déficit fiscal que todo el dinero que esté en la calle el circulante que esté en la calle la masa monetaria tenga relación o tenga como sustento la producción o los tributos internos en esa medida nosotros iremos cerrando la brecha del déficit fiscal que por cierto es uno de los diez lineamientos de las diez líneas del programa de recuperación económica de crecimiento y prosperidad la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez ha dicho el día de ayer en una entrevista con el colega periodista José Vicente Arangel investigador además que tiene nuevas acciones económicas que va a tomar el presidente Nicolás Maduro que me dice el ministro Eduardo Piñate de eso bueno yo le creo a lo que dijo la vicepresidenta ejecutiva compañera Delcy Rodríguez ahora esos anuncios corresponden al presidente de la república hacerlo en el momento aquí los tiempos políticos lo viene manejando el presidente y los anuncios corresponden por supuesto al presidente de la república nosotros desde el gobierno desde el partido del movimiento social hacemos sugerencias recomendaciones propuestas pero la decisión corresponde y los anuncios corresponden al presidente de la república la vicepresidenta lo ha dicho y si lo ha dicho es cierto esos anuncios vienen ahora cuando corresponde al presidente de la república cada vez que aumenta el salario aumentan los precios los productos han pensado en algún momento en la congelación de precios para el bienestar del pueblo eso se ha planteado con mucha fuerza o algunos sectores más bien de nuestro pueblo lo han planteado con mucha fuerza el problema de la congelación de precios es que nosotros me recuerdo que una vez en un discurso no recuerdo si fue en el poliedro de Caracas en alguna parte al presidente hubo una época en que el presidente le gritaba mucho en los discursos congele los precios congele los precios y el presidente decía nosotros no podemos congelar unos precios que después no vamos a poder sostener entonces no es efectiva la medida no es efectiva entonces tenemos que aplicar una política que haga efectivo la estabilidad de los precios y en ese sentido se ha adoptado la política de precios acordados hay quienes están en desacuerdo con la política de precios acordados hay quienes siguen planteando una línea de congelación de precios nosotros no estamos convencidos de que eso sea justo que sea correcto en este momento y tenemos que crear los instrumentos para hacer respetar en todo caso la línea de precios y eso implica Estado, gobierno y pueblo organizado usted tiene una tarea fundamental dentro del partido socialista en vivo de Venezuela ¿qué está haciendo el partido para combatir la guerra económica? bueno el partido está desplegado en todas partes del país yo digo que el partido y ahora con la organización que asumimos a partir del cuarto congreso del partido donde ya no solo llegamos al OVCH como espacio electoral como el centro de votación sino que tenemos una OVCH absolutamente territorializada en la comunidad en la calle el partido allí está combatiendo con el pueblo contra la guerra económica es decir nosotros tenemos una batalla en todos los espacios contra la guerra económica toda nuestra militancia desde la dirección nacional hasta el último militante tiene que estar en eso acompañando e incluso poniéndose a la vanguardia de la lucha del pueblo en contra de la guerra económica en el caso de la dirección nacional nosotros hemos debatido hemos hecho planteamientos hemos hecho problemas y siempre es un es un elemento de la agenda que está en permanente discusión en el caso de la dirección nacional del partido entonces forma parte de nuestra digamos nuestra tarea permanente al lado de la movilización de toda la actividad política seguimiento a los a los temas organizativos políticos la coyuntura las tareas estratégicas el combate contra la guerra económica la defensa de los salarios del ingreso del pueblo en general el desarrollo el avance la profundización del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad forma parte de nuestras tareas prioritarias y sobre todo porque estamos entrando o hemos entrado en una nueva fase de la revolución que es el nuevo comienzo para nosotros el programa de recuperación económica es la la acción de ofensiva que estamos tomando en el terreno de la economía que solo fue posible porque logramos la estabilidad política logramos la paz que no es poca cosa obtuvimos un conjunto de victorias electorales 2017-2018 que legitimaron toda la institucionalidad de estado con el voto de nuestro pueblo que dieron que dieron una fortaleza institucional política importante y nos permitió entonces avanzar a dar una batalla en el terreno donde el enemigo es más fuerte ¿cuándo lograr esa estabilidad económica? tenemos la política ¿para cuándo la estabilidad económica? eso no se yo no yo creo que sería un irresponsable si digo un tiempo en todo caso es una pelea del mediano y largo plazo es una pelea porque tiene que ver con un tema de la producción y vuelvo a eso tiene que ver con la producción si nosotros logramos superar la producción petrolera las limitaciones que tenemos y creo que eso lo podemos hacer en un relativo corto tiempo recuperar el millón de barriles de petróleo diario si la producción del millón de barriles adicionales de petróleo ese es un punto de arranque más que importante para seguir avanzando ahora esta es una batalla que nos va a durar un tiempo porque tiene que ver con la producción tiene que ver por ejemplo con los 5 millones de hectáreas ¿no? para la producción agroalimentaria en el país que plantea el presidente para el año 2025 con los 4 millones de empleos para el año 2025 es decir una tarea de construcción del socialismo bolivariano que nos lleva este tiempo entonces no se puede pensar en soluciones digamos estructurales en periodos tan cortos nosotros estamos construyendo una nueva sociedad nosotros no estamos haciendo un decía Chávez nosotros no estamos defendiendo un gobiernito nosotros estamos haciendo una revolución bueno nosotros estamos haciendo de verdad estamos construyendo el socialismo bolivariano eso implica metas en el corto en el mediano y en el largo plazo están las metas para el 2025 pero hay metas más allá el tema del sector universitario me gustaría aclarar ya se le han cancelado esas tablas salariales lo que han llegado esos acuerdos que ha llegado el gobierno bolivariano con este sector ahí si no se le ha cancelado se le debe cancelar muy pronto aquí nosotros hace dos días me tocó a mí junto con en este caso el viceministro Andrés Eloy Ruiz y los dirigentes de la Federación Universitaria de Trabajadores de Venezuela perdón de Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela anunciar la digamos la adecuación de la tabla de los universitarios tanto profesores docentes administrativos y obreros ok ese fue el acuerdo logrado con la la FUTE allí había repito un rezago que venía desde septiembre cuando entró en vigencia el programa de recuperación y el primer salario en 1800 bolívares que se fue quedando atrás y eso se corrigió ahora de manera que en el caso del sector universitario lo decía el propio dirigente Carlos López ese día al lado del 300% que significó la llegada al salario mínimo de 18 mil bueno hay un adicional producto de la corrección de la distorsión que los había dejado rezagados en los meses anteriores entonces deben estar cobrando si no han cobrado ya deben estar cobrando en estos días las universidades el propio ministerio del poder popular para la educación universitaria ciencia y tecnología igual que todos los ministerios estamos tomando deben estar tomando sus medidas y sus acciones para el pago de eso para la honra para honrar esos acuerdos que están allí aprobados ministro ha llegado el momento de despedirnos pero quería preguntarle lo siguiente ¿puede más el empresario especulador más que el pueblo organizado más que un estado y más que el partido socialista unido de venezuela? no, no han podido ellos tienen mucha fuerza la derecha tiene fuerzas allí en la economía bueno, ¿por qué? porque controla la economía mundial porque esta es una economía monopolizada quien controla la producción la distribución ellos distorsionaron todos los mecanismos de distribución de fijación de precios los desmantelaron totalmente y por esa vía controlan es decir quien controla la producción la distribución y la comercialización pone los precios son ellos no es el gobierno que sube los precios el gobierno sube los salarios es Maduro el culpable no es Maduro el culpable no, no, no el gobierno sube Maduro lo que ha hecho es subir salario los precios no, no ha habido un decreto de aumento de precios todavía en este país en los últimos no sé muchos años yo creo que del año 98 fueron los últimos decretos de aumento o antes del 97 de aumento de precios en este país no, hay una política de precios acordados que es otra cosa ok entonces Maduro sube los salarios los empresarios que tienen fortalezas allí las usan el sector bancario el sector financiero para la especulación con el dólar de guerra ok ahora nosotros tenemos una fortaleza que no tienen ellos que es un pueblo organizado tenemos política tenemos un plan tenemos un programa que es el programa de recuperación económica tenemos un plan que es el plan de la paz tenemos objetivos tenemos tenemos un un asimut tenemos un un objetivo que estamos persiguiendo y tenemos un partido que no es poca cosa a esa guerra nosotros la vamos a derrotar yo estoy absolutamente convencido y yo le pido si me preguntan qué le digo yo al pueblo que tenga confianza en Nicolás Maduro en el gobierno revolucionario en la dirección de la revolución porque con ese plan nosotros vamos precisamente a superar la guerra y a crear la sociedad próspera y socialista bueno agradecemos al ministro Eduardo Piñate gracias por haber venido a este programa especial de esta manera nos despedimos nos vemos en una próxima oportunidad feliz noche